Hace tiempo me fui de mi hogar y pensé tal vez triunfar Trabajando me puse a luchar, solo pude fracasar Cantar y cantar y ganar tu cariño, cantar y cantar y tenerte a ti Cantar y cantar es triunfar para mí La fortuna jamás me sonrió hasta que te conocí Fuiste un rayo de sol para mí que alumbró mi porvenir Cuánto ha cambiado mi forma de vivir Creo que he olvidado todo lo que sufrí Cantar y cantar y ganar tu cariño, cantar y cantar y tenerte a ti Cantar y cantar es triunfar para mí